Sí, muy buenos días. Ya hicimos esa petición al ministro Erick, ¿verdad? Y él prácticamente nos dijo que todas las lámparas las iba a entregar en el mes de diciembre, porque la licitación de las lámparas empezaba en noviembre de este año. Y la licitación de las lámparas que pusimos este año, pues hizo el año pasado, en diciembre. Yo, pues, como ustedes bien saben, empecé el ENE en diciembre, llevo 6, 7 meses. Ya platiqué con el señor alcalde y le dije que las lámparas se iban a instalar, pero en el mes de diciembre. Él me dijo que las ocupaba lo más pronto posible. Pues yo creo que él tiene razón, pero también él me dijo, le dije yo que podía hacer una orden de compra, ¿verdad? Si estaba urgente, podía hacer una orden de compra. Aquí la entrada de Copán es una ciudad muy importante donde los ingresos son millonarios mensualmente. Y yo sé que el alcalde tiene la capacidad para instalar las lámparas. Me di cuenta de que ya las han instalado, pues por mí, pues qué bien. Nos podemos mancomunar, podemos tener esa comunión, ya que hace poco yo también he andado instalando en esta misma ciudad lámparas en los diferentes barrios, en las diferentes aldeas. El mismo alcalde es testigo de que a varios dirigentes del Partido Nacional me han pedido lámparas y se las hemos ido a instalar enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cuando yo tengo lámparas, yo le pongo lámparas a liberales, a nacionalistas, al de libre, a católicos, a evangélicos, porque ¿cuál es la misión mía? Tener la capacidad técnica, social, política y moral para poder expresar, para poder desarrollar proyectos importantes que vengan a beneficiar a todo un pueblo completo, no a un solo color político. ¿En otros municipios has andado trabajando también y repartiendo lámparas? Sí, hemos andado en los diferentes municipios, nos hacen falta otros municipios como Florida, anduvimos hace poco en una aldea de La Jigua, el señor alcalde de La Jigua, que él es nacionalista, como le vuelvo a repetir, nosotros no andamos viendo colores políticos, fuimos a instalar más de 35 lámparas, ¿verdad? Está San Antonio de Copán, fuimos a instalar lámparas, que la alcaldesa es nacionalista, fuimos a instalar lámparas, al menos San Antonio, fuimos a instalar lámparas a San Joaquín, fuimos a instalar lámparas a La Zumbadora, como tú lo vas a repetir, yo no ando viendo colores políticos y ahorita, ahorita, no ando poniendo lámparas, porque no tengo, pero a partir de diciembre me van a dar de nuevo lámparas y vamos a andar instalando por todos los barrios, por todas las aldeas de la ciudad de La Entrada de Copán y vamos a andar instalando por todos los municipios. Yo fui gerente del ENE hace 20 años también, ¿verdad? en esta misma zona y ya el pueblo sabe cómo yo trabajo y como te vuelvo a repetir, hay que tener siempre la capacidad técnica, social, política y moral para que la gente pueda entender y pueda tener la confianza en mi persona. ¿Qué tipo de trabajo entonces se andan regresando el día de hoy en las comunidades? Bueno, ahorita se está poniendo la luz donde muchos políticos habían ido a prometer la luz, ¿verdad? Durante 12 años, el gobierno anterior fue a prometer la luz a Quebrada Seca. Es una aldea que es de San Antonio de Copán y ahí puede ver que la alcaldía es nacionalista. Fueron donde mí que si yo les podía poner la luz, está a una distancia increíblemente larga, más de 5 kilómetros donde está la línea primaria y para mí realmente se hacía difícil porque la comunidad solo tiene 25 o 30 casas, gente humilde, gente pobre económicamente, donde ellos no van a pagar energía eléctrica una vez que ese proyecto ya se empezó y una vez que ese proyecto se finalice, ellos no van a pagar energía eléctrica porque todos consumen 0 kilowatt. ¿Me explico? El que consume menos de 150 prácticamente no paga energía eléctrica. Entonces, ese proyecto, Erick Mejía con la diputada Isis Cuellar, me dijeron a mí, anda, te vamos a entregar varios materiales para que vayas a ejecutar ese proyecto y ahorita se esté ejecutando. Yo creo que dentro de dos meses está terminado, el cual un día lo voy a llevar a ustedes para que vayan ustedes a filmar, que vayan a ver ustedes la gente humilde, la gente pobre, donde muchos les prometieron, no les cumplieron. Pues yo no prometí nada porque no iba de nada. Isis en ese entonces, como diputada, tampoco prometió porque creo que no conocía ni la aldea porque es una aldea remota de San Antonio de Copán. Hace poco también se puso la energía eléctrica en una aldea que se llama Santa Marta, ¿verdad? Donde también muchos habían prometido. Carlos Guevara llegó, observó, habló con la diputada Isis y inmediatamente pues se empezó a ejecutar. También ya se inauguró, se inauguró un domingo, yo nunca, porque habíamos quedado para un sábado y por eso no les informé a los medios, pero también los voy a llevar a ustedes porque yo sé a dónde hemos andado haciendo proyectos y para que ustedes vean con hechos y no con palabras lo que yo les estoy diciendo. Como les vuelvo a repetir, la capacidad no depende de la suerte, la capacidad depende de la voluntad que la persona que tiene el poder tenga para poder servir y para poder ayudar.